Siento que me has despertado la necesidad de no dejarte escapar Siento la eternidad cuando conmigo estás Es como un viaje lunar Yo sé que tú y yo solíamos estar Flotando en la inmensidad Viajando por el tiempo a gran velocidad Yo se te voy a encontrar Tú eres mi lluvia de estrellas Tus ojos me hacen volar Me llevas a otros planetas Donde me haces gritar Mi destino no es mío Si a mi lado no estás Es un juego divino Que tú me puedas tocar Somos como el horizonte No tiene final No es una casualidad Te robas mi presente y en la soledad Modulas mi tempestad Yo sé que tú y yo solíamos estar Hechos de polvo espacial Temperatura tibia, luz de oscuridad Ahí te voy a encontrar Ahí te voy a encontrar Tú eres mi lluvia de estrellas Tus ojos me hacen volar Me llevas a otros planetas Donde me haces gritar Mi destino no es mío Mi destino no es mío Si a mi lado no estás Es un juego divino Que tú me puedas tocar Que tú me puedas tocar Tú eres mi lluvia de estrellas Tus ojos me hacen volar Me llevas a otros planetas Me llevas a otros planetas Donde me haces gritar Mi destino no es mío Si a mi lado no estás Es un juego divino Que tú me puedas tocar Gracias por ver el video